Saludos, bendiciones, gracias por siempre estar en sintonía de nuestro canal, ya sea de televisión, la emisora de radio o el canal de YouTube. Bueno, no sé dónde estás viendo este segmento, este programa en el día de hoy, pero gracias, gracias por estar conectado. La realidad es que nuestro contenido se distribuye en un montón de plataformas. Aún llegamos a estar Orlando, Florida. Así que gracias por estar conectado donde quieras que esté. Una vez más, es el canal, ya sea la radio, ya sea las diferentes redes sociales de este servidor o de la radio, de la emisora de radio Pura Palabra. Muchas, muchas gracias. Tengo un invitado que en estos días, acá en Puerto Rico, tuvo un incidente que vamos a tocarlo. Aunque este programa no es para hacer controversia, bueno, tenemos que hablar de eso, aunque sea unos minutitos y ver en qué estatua estamos dentro de todo lo que pasó. Y fue un incidente que se volvió viral. A veces son las cosas que le pasan a uno que uno no quiere que pasen, pero bueno, se vuelven viral en la sociedad que vivimos. Así que te lo presento en un instante. Pero gracias por estar ahí. ¿De qué se trata este programa? Bueno, vamos en camino a las elecciones acá en Puerto Rico, Estados Unidos. Y es bien interesante que estamos dándole oportunidad a personas que quizás en otros medios de comunicación no le van a dar la oportunidad de poder compartir sus ideas. Y queremos presentártelos en estos tiempos simplemente para que los conozca, para que veas que hay opciones y que hay oportunidades, ¿verdad? En otras personas para elegir, que no necesariamente siempre se erigen como la gente dice, que son los mismos. No, hay otras opciones. Lo que pasa es que a veces la gente no las conoce. También le damos la oportunidad a personas que usted conoce. Y la diferencia de esta entrevista es que yo no estoy aquí para argumentar, para debatir, simplemente para escuchar. Quiero escuchar igual que usted. Así que las preguntas que hacemos, le damos la oportunidad a todos que respondan en oraciones completas y que puedan explicar su punto. Así que de eso se trata esta entrevista. Y hoy nos acompaña una persona que está corriendo para alcalde de Carolina por el partido Nuevo Progresista. Y yo lo conozco, ¿verdad? Lo conocemos como Cobo Estrella, pero su nombre es el licenciado Humberto Cobo Estrella. ¿Cierto? Eso es correcto, Pastor. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Saluda a los televidentes y Radio Escucha. Y saluditos a la comunidad de Orlando también. Así es, que te va a escuchar allá en Orlando. Bueno, comienzo con una pregunta medio obligada. Cobo no es un... ¿Cómo se llama? No es un apodo. No es un apodo. Es el que iba a preguntar. Es mi apellido. Ese es tu apellido. Ese es tu apellido. El apellido Cobo Estrella. Mi papá es originalmente de Cuba. Yo nací en Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño, pero mi papá fue un inmigrante cubano que llegó aquí hace muchos años atrás prácticamente sin nada. Fue comerciante y pues tengo su apellido y orgullosamente lo llevo. Me dicen Cobito, pero es Cobo Estrella. Y Estrella por parte de mi mamá. Soy el séptimo de la familia de ella, el séptimo abogado de la familia Estrella. Bueno, ya que entraste en esa línea, háblame un poquito, ¿verdad? De forma breve, un poquito de tu trayectoria. ¿Quién es Humberto Cobo? ¿Licenciado? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se ha dedicado los pasados años? Mira, yo crecí en Villa Carolina, en la calle 419. Fui a la escuela pública, la Francisco Matías Lugo. ¿Usted fue a la Francisco Matías Lugo? De ahí yo me gradué también. Sí, yo me gradué. Hasta ahí llegué hasta sexto grado en la escuela pública. Mi papá vivía allí. Fui a la Francisco Matías Lugo y también la que estaba al frente, que era la Inmaculada Concepción, la Católica. Fui al Colegio Nazareno también, en Bahía Arriba. Posteriormente fui al Colegio San Antonio, en Río Piedra. Mi mamá era maestra. Íbamos a distintas escuelas donde ella trabajaba. Y en un momento dado, mi mamá se muda de Río Piedra para Carolina, porque era maestra en la escuela Villa Julio Vizcar Rondo. Y mis padres se mudan a Carolina, ahí que yo crezco. Aprendí a correr bicicleta. Yo me crié todas mis niñas en Carolina. Básicamente, a la edad de 13 años, mi madre consigue un trabajo en Orange County, en la Florida. Y se reubica al estado de la Florida, como muchos maestros en Puerto Rico, buscando una mejor oportunidad. Y entonces, en ese momento, pues yo, de niño, a los 13 años, con mis padres, me reubico al estado de la Florida. Y continuo mi educación allá en la escuela pública, en Winter Park High School, que era un área bien linda en ese momento. Bueno, todavía muy linda. Sí, todavía muy linda. Me encanta el área de Park Avenue, que es un colegio muy lindo. Me alegra. Me alegra que todavía esa área... Está espectacular. Te interrumpo. Mi esposa, los otros días fuimos allá. Hacían años que nos íbamos por aquella área y los otros días fuimos y mi esposa está tratando de convencerme de que si nos vamos a retirar, nos retiremos por allá en aquella área. Está súper bonito. Es muy linda, muy linda. Continúa esa área linda. Fui a la Universidad de Florida Central, que está allí. En aquel momento era una de las primeras universidades públicas o la última que se había construido. Hoy en día esa es una de las mejores, si no la mejor universidad pública. Estudié allí. Tuve cinco años. No terminé mi bachillerato, pero completé prácticamente 200 y pico de crédito en distintas materias. Quería estudiar medicina, pero luego desistí de premédica y me fui a trabajar en el mundo de negocios. Eventualmente, mi madre regresa a Puerto Rico ya mayor de edad, con unas condiciones. Mi papá también regresa para cuidarla. Yo me quedo en la Florida. Ya para el año 2000-2001 regreso a Puerto Rico. Me doy cuenta de las condiciones en que ella está y decido reubicarme aquí. Entonces, regreso a la universidad. Quiero completar mi bachillerato. Voy al programa que tiene la Universidad Interamericana, Recintómetro, donde me hice presidente del Consejo de Estudiantes. Mi primera experiencia así en cosas de política, porque no soy político. Y ahí fue que entré a la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Interamericana, completé mis estudios y decidí que quería correr esa carrera profesional. He sido abogado por más de 15 años en la práctica privada. Le tengo prácticamente el foro estatal, federal. Estoy admitido a todos. ¿A qué más? ¿A qué tipo de práctica te dedicas? En estos momentos, mayormente práctica civil, principalmente asuntos de discrimen, derechos civiles. Llevo muchos casos federales en el área en que me he especializado. Hay muy pocos abogados en Puerto Rico que llevan estos tipos de casos contra el gobierno federal. Y yo he sido uno de los pocos que se ha especializado en esa área. Me gusta lo que hago, una práctica bien. Bien, me siento que estoy defendiendo los derechos de la persona que menos tiene. El empleado que está siendo maltratado o una persona que le han violado sus derechos. Me gusta. Yo no represento grandes intereses. Me he dedicado a esto por los pasados 15 años. No soy político de carrera. No vengo de la política. Ese no es mi background. Es muy interesante. He escuchado un poco de su background, ¿verdad? Yo personalmente, y de cómo usted entró en la política. Es una historia muy interesante y de las cosas que, de un caso que usted llevó en la corte. Y me gustaría que la gente conociera eso, ¿verdad? Por eso usted está corriendo para candidato. Antes de hablar de su candidatura para la alcaldía de Carolina, usted pertenece al Partido Nuevo Progresista. Y usted tiene una experiencia, hace un tiempo atrás, no recuerdo bien exactamente, pero sí recuerdo haber escuchado, que es de las cosas que lo mueve a usted, ¿verdad? A tomar unas decisiones de entrar un poquito más activamente. No sé si me refiero, sabe el caso que me refiero. Sí, sí, sí. Y cuénteme esa historia para que la gente sepa de dónde surge esa pasión y qué usted hace. Para mí, mi vida es la justicia, Pastor. Y ver una situación de injusticia, por ejemplo, cuando me doy cuenta que en Puerto Rico, nosotros, a pesar de que somos ciudadanos americanos, tenemos nuestra ciudadanía, nosotros no gozamos de los mismos derechos y a veces somos marginados de los programas federales. Entonces, en el año, hace un par de años atrás, yo decidí presentar una demanda reclamando unos derechos. Yo bajo una decisión del U.S. versus Paello, que es un caso que le niega básicamente a Puerto Rico seguro social suplementario. Y en ese caso, yo entendía que la determinación de la Corte Suprema tal vez no fue la mejor. Por favor, me dio la tarea de buscar la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico que establece en la sección 737 que los derechos de los puertorriqueños, de los ciudadanos americanos en Puerto Rico, se respetarán al mismo grado que si Puerto Rico fuese un estado. Por lo tanto, cuando se apruebe esa ley bajo el Congreso, la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, el Congreso tenía una obligación de respetar nuestros derechos como si Puerto Rico fuese un estado. Y como abogado en la práctica, durante los últimos años, yo he visto que en muchos casos se atrata a Puerto Rico, para efectos de algunas leyes federales, como si fuese un estado. Eso me llamó mucho la atención. Presento una demanda en la Corte Federal donde reclamo no solamente mi derecho al voto presidencial, porque ya yo lo había ejercido cuando viví en el estado de la Florida en aquel momento, en el año 2000. Quería ese derecho para mi hija, para nuestros hijos, para nuestras familias, y presenté esa reclamación en la Corte Federal. Luego de un año, y la hice yo solo, por mi propia cuenta, incurrir los gastos, llevo el pleito contra el Departamento de Justicia y el Gobierno de los Estados Unidos. Al cabo de un año, baja la decisión prácticamente el año pasado para el mes de octubre, donde la Corte me dice, mira, es una situación política, nosotros no vamos a atender esto, el tribunal no va a intervenir en esto. Es una decisión que el Congreso tiene que tomar la decisión. Para que la gente entienda un poquito menos técnico, lo que estaba solicitando es que, estando aquí en Puerto Rico, usted pudiera. El mismo derecho que yo tuve. O sea, no cambió nada. Yo seguía siendo ciudadano. O sea, el mismo derecho que usted tuvo en Estados Unidos. Correcto. Yo sé si el derecho al voto del Estado de la Florida pudo escoger. Me pareció un poco injusto que en Puerto Rico nosotros no podamos escoger los jefes o el jefe de las agencias federales que nos regulan y que tienen jurisdicción sobre los puertorriqueños, pero que nosotros podamos tener la oportunidad. Nosotros no tenemos representación en el Senado. El Senado es quien confirma a los jueces federales aquí en Puerto Rico. No tenemos representación en el Congreso con votos, pero el Congreso es el que dispone de los fondos. Y muchas veces en algunos programas a nosotros nos han marginado. Yo entendía que hay una situación de desigualdad y tal vez hay otros territorios, como por ejemplo el Distrito de Colombia, que el Distrito de Colombia, a pesar de que no es un Estado, tiene el derecho al voto. Lo obtuvo mediante la enmienda 23 a la Constitución. Pero ciertamente esa situación de desigualdad a mí me molesta mucho. Y por eso fui al tribunal. ¿Y cuál fue la decisión? ¿Cómo engarró la habichuela para aquel que no...? Digo, para mí también, porque no entiendo muy bien la decisión final. Cuando el tribunal dice esto es una decisión política, necesitamos que lo que es el puertorriqueño se active políticamente para que pueda ejercer, porque sencillamente el Congreso es quien tiene el poder para poder decidir sobre Puerto Rico. Pues básicamente me cierran la puerta al tribunal y no me deja otra opción que buscar la forma de cómo políticamente yo puedo aportar o contribuir para que esto suceda. En ese momento, pues obviamente siendo estadista y surge la posibilidad de una candidatura a la alcaldía de Carolina, yo digo, pues qué mejor lugar que empezar que en el pueblo donde yo me críe, que es en Carolina, un sitio que veo un deterioro en Carolina, veo un desgaste en la administración, veo un descontento de nuestros ciudadanos que han visto que a pesar de que hace unos años atrás las cosas en Carolina iban muy bien, ha habido un deterioro en los últimos tres, cuatro años y hay falta de obra. Y la gente me dijo, considera la alcaldía y yo, es un reto a pesar de la dificultad que hay y asumí esa responsabilidad. Ahí vamos, ahí no te me arreglas, quiero que lleguemos hasta allá. Pero qué mejor lugar que la ciudad, para mí la ciudad capital, aunque pensamos que San Juan es la ciudad capital, ¿dónde la gente llega? Ahora me estás cambiando otro tema. ¿Dónde la gente entra y sale a Puerto Rico? Cada pueblo reclama, esto te escuchaba a Caguas, que es el nuevo país. La entrada y salida es Carolina. Pastor, cuando la gente llega a Puerto Rico, escriben mensajes de que está en San Juan. Y eso no es cierto, está en Carolina. Eso es un detalle que yo le explico a mucha gente que llega que no conoce, que el aeropuerto realmente está en Carolina, Puerto Rico. Y las mejores playas. De la área metropolitana, las mejores. Definitivamente. Bueno, ya hablamos de Carolina ahora, ¿verdad? Y vamos a ir poquito a poco, así que tenemos tiempo aquí en la entrevista. No tenga espera. Eso vamos a hablar ahí ahora. Pero hablando, viendo la situación por la que usted vivió, en ese sentido de que, el discrimen que sintió y demás, por eso usted decide entrar en la candidatura y comenzar a ser un poco más proactivo. Le hago dos preguntas muy simples que le echo a otros candidatos en diferentes puestos. Estamos en un tiempo político muy caliente, podemos decir, muy problemático, muy polémico, muy controversial. Y sabemos que el Partido Nuevo Progresista ha hecho una campaña de básicamente estardudar versus independencia, comunismo, versus, ¿verdad? Qué bueno que trajiste ese punto. Y hemos estado escuchando. Yo no sé cuál usted quiere contestar o cómo quiere dirigirlo, pero yo quisiera preguntarle dos cosas. Número uno, cuán importante es que la gente sepa quizás las repercusiones, ¿verdad? De una votación por Juan Dalmau, que es algo que sea el partido independentista, y otra gente ha minimizado ese efecto de lo que podría pasar. El partido PNP ha utilizado a su favor ese aspecto de lo que supuestamente podría pasar. ¿Cuán importante realmente es eso si pasaría algo o no? Y número dos, dentro de esa misma línea, ¿cuán importantes son las votaciones, según usted, las votaciones que algunos llaman simbólicas? En este tiempo, que son dos dentro de las papeletas, está la opción de tú votar por la estadidad y otras opciones, y también votar por el presidente Trump o Kamala. Así que toquemos esos tres temas que vienen en combinación, ¿cómo lo ve, ¿verdad? ¿Cómo estrella el licenciado la importancia de estas ideologías, de estos pensamientos, el efecto que pueda tener todas estas cosas, si existe algún efecto o no? ¿Cómo usted mira todo eso? Fíjate, un buen punto que tú traes, Pastor, porque estamos viviendo momentos donde nuestra juventud se siente frustrada. Lamentablemente ha habido políticos de diversos partidos que le han faltado al deber, y a la juventud está buscando alternativas. Hemos visto como en las pasadas semanas se han estado inscribiendo. Pero es importante que la juventud tenga claro y llevar un mensaje a los jóvenes de Puerto Rico, que no se dejen confundir. A veces en momentos de crisis, en momentos como este, la gente busca por cualquier otra alternativa y cometen errores al tomar alternativas que están tratando de improvisar. Nosotros tenemos que estar claros, el sistema comunista es un sistema donde quiere que todo el mundo esté pobre, donde se quita uno de los elementos básicos de una democracia. Si usted leyó el libro de John Locke, de Habla de la riqueza de las naciones, es que obviamente en una democracia usted tiene la capacidad de desarrollar su potencial al máximo, porque está a base si usted trabaja, pues usted progresa. Si usted no trabaja, pues usted no progresa. Si en un sistema que nosotros vamos de comunismo, si vamos a ese sistema, lamentablemente el ser humano no va a tener la capacidad para poder ejercer todo ese potencial. Le estás quitando el factor que lleva al desarrollo económico, que es lo que ha hecho tantos otros lugares alrededor del mundo exitosos. Nosotros no podemos estar en una situación donde nuestros jóvenes no tengan las ayudas para los estudios universitarios. Pero aquellos que dicen que en realidad eso no está en juego en estas elecciones si Canadá juega. Sí está en juego, porque lamentablemente el Partido Independentista y estos otros grupos de alianzas no han dejado claro saber cuál es el plan para sustituir los fondos federales que se pueden perder para el programa de salud, que más de un 80% proviene de fondos federales. Los programas de educación más de un 70% del presupuesto del Departamento de Educación viene de fondos federales. los fondos de FEMA para las ayudas para en caso de desastre y emergencia de Puerto Rico que hubiese sido de Puerto Rico sin esas ayudas. Obviamente tenemos que tomar eso en consideración y hasta que esos grupos no establezcan un plan claro que pueda dejar claro las ideas y cómo ellos van a responder a esas situaciones. Nosotros no tenemos lugar para improvisación en este momento y cambiar las administraciones que hasta ahora por lo menos han mantenido a Puerto Rico a flote en este momento. ¿Por qué? Porque están buscando mantener dos cosas importantes que son envidiables en todo el mundo. El puertorriqueño que tiene un pasaporte de ciudadanía americana es envidiado por otros países latinoamericanos y tenemos las ayudas federales que otros países latinoamericanos no tienen. Somos una posición envidiable en el mundo. Tenemos los dos de los mejores mundos. ¿Y usted cree que eso podría estar en riesgo de que si Juan Dalmau ganara? Pues claro porque si nosotros miramos para el norte y vemos 50 modelos de 50 estados donde el proceso democrático funciona y el sistema que hemos tenido de gobierno ha funcionado vamos a mirar tres o cuatro ejemplos de países que lamentablemente tienen un sistema distinto y vamos a tratar de copiar otras cosas que no han funcionado. Puerto Rico lleva más de 100 años relacionado con los Estados Unidos y Puerto Rico ha sido una colonia por más de 500 años fuimos una colonia española por 400 años. Puerto Rico tiene una posición que a pesar de que no somos un territorio no incorporado tenemos unas ayudas y unos beneficios que no tendríamos si fuéramos un país independiente y hasta que el movimiento independentista no deje claro cuál va a ser el plan para sustituir esas ayudas y esos beneficios que Puerto Rico tiene nosotros no tenemos tiempo para improvisación. ¿Y usted va a votar por Trump o va a votar por Kamala? Yo voy a votar por Trump. Es mi carácter personal. Yo me considero conservador republicano. Ok. Es el candidato de mi partido. La pregunta que y le hago la pregunta también de la misma manera porque para algunas personas pues como esto es una votación que supuestamente no pues no tiene un impacto directo porque no van a ser contados nuestros votos para la elección final pues la gente dice que eso no sirve pero no sé cómo usted opina realmente la decisión que se tome ahí ¿tendrá algún impacto en los Estados Unidos? Sí, claro que sí primero que nada cuando yo me preparé para el caso llevar en la corte la ley federal exige que para que se pueda viabilizar el voto presidencial requiere que primero el Estado tenga una ley que lo facilite para eso tenemos una ley que lo facilita de acuerdo a la decisión que bajó de la corte de distrito respecto a este caso como Puerto Rico no se considera bajo la constitución de los Estados Unidos como un Estado por eso no tenemos presencia en el colegio electoral por eso es que la votación va a ser una votación simbólica pero de acuerdo a la ley que se había aprobado en el 2017 era parte del compromiso programático de la administración de aquel entonces Ricardo Rosselló para que se incluyera el voto presidencial y se había aprobado una ley para viabilizarlo o sea se ha tratado ya en unas ocasiones pero finalmente tenemos una votación simbólica yo creo que es importante que el puertorriqueño se vaya acostumbrando porque el voto es el ejercicio más fundamental de la libertad de expresión y aunque es una votación simbólica le da la oportunidad al puertorriqueño de expresarse sobre cómo o quiénes deben administrar los fondos federales y los programas federales que aplican y la regulación que afecta a Puerto Rico así que yo creo que es importante que nosotros como cultura vayamos acostumbrándonos a hacer ese ejercicio aunque sea simbólico en esta ocasión y esa expresión de esta votación ¿usted cree que tenga algún impacto directo en el congreso? ¿que los congresistas estén pendientes? ¿que Trump la vea o que se entere? claro yo creo que es importante ahora mismo cualquier ejercicio democrático del pueblo de Puerto Rico en términos de expresarse y expresar su opinión de los candidatos presidenciales demuestra que Puerto Rico pudiese ser una jurisdicción que en un momento pudiese decidir cualquier elección presidencial eso es un factor que tomaría posiblemente el congreso en algún momento si Puerto Rico debe o no convertirse en estado por supuesto bueno interesante yo no estoy aquí para dar mi opinión así que estoy para preguntar hoy pero le he estado preguntando a varias personas pero me está muy interesante su opinión en ese sentido y yo sí creo yo sí puedo decir que yo creo que sí que tiene un efecto y yo soy de los que he estado tratando de traer esta pregunta todo el tiempo y nos movemos a otros temas pero porque creo que se ha minimizado el impacto y no estoy diciendo que usted vote por Trump o por Kamala en lo personal yo voy a votar por Trump también yo voy a votar por Trump y creo que es el mejor candidato por muchas razones pero cada cual que vote pero yo creo que se debe expresar realmente en las urnas y sí uno sabe que esta gente va a mirar esas estadísticas van a mirar el resultado y de alguna manera u otra va a tener algún efecto en estos lugares importantes que bueno que tú mencionas eso porque si tú vas al área metropolitana de Puerto Rico lo que es el área metropolitana el grupo de mayor son demócratas pero si tú vas a áreas rurales a la isla principalmente son republicanos no saben el partido republicano fue el partido que liberó a los negros que acabó la abolición hizo la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos con Abraham Lincoln o sea el partido republicano tiene una historia de luchar contra la violación de los derechos de las personas que en un momento dado hubo unos cambios en términos de política el partido demócrata pues hizo unas cosas en la década de los 50 de los 60 fue parte de unas estrategias pero realmente los valores que representa el partido por lo general el conservador son los valores de nuestro pueblo cristiano de Puerto Rico y yo creo que es importante que lleguemos ese mensaje esa campaña de educación de que nosotros sepamos que nosotros podemos expresarnos sobre cómo deben tomarse decisiones a nivel federal y tomando en consideración que hay casi 5 millones de puertorriqueños familiares que viven al otro lado ciertamente es importante cómo nosotros podemos ejercer ese derecho aquí porque al otro lado los puertorriqueños que están al otro lado del charco como digo yo ellos sí votan pero esa es una buena perspectiva la perspectiva que usted me ha dado ahora yo no la había escuchado de la manera que mucha gente no conoce su historia piensan pues déjame votar demócrata de una forma pero no conocen realmente los valores en un momento dado el partido demócrata de los Estados Unidos era el partido que apoyaba a los esclavistas en el sur de los Estados Unidos o sea hay que conocer su historia cuando tú te das la tarea y conoces la historia tú te das cuenta por qué tal vez el partido republicano por lo menos en mi opinión es el partido que representa los valores conservadores del pueblo de Puerto Rico y por eso milito en ese partido y mi voto va a ser a favor de ese candidato porque representa esos valores claro con todas sus virtudes y defectos porque nadie es perfecto pero ese es el candidato y es el que representa los valores que yo creo mi voto simbólico va a ser para él y yo exhorto a que la gente participe yo creo que dejar una papeleta en blanco es el peor ejercicio de libertad de expresión porque una democracia solo cuenta el que vota y me gusta ver la juventud que se está inscribiendo que van a participar en estas elecciones yo creo que en nuestro trabajo como líderes y si yo logro alcanzar la alcaldía de Carolina es preparar el camino para que esos jóvenes puedan ejercer ese derecho al voto y tengan la información para tomar decisiones sabias a la hora y escojan nuestros próximos líderes bueno muy interesante de verdad que sí muy interesante yo lo exhorto una vez más que usted salga y vote en todas las papeletas y esa específicamente usted no la deje en blanco no cometa ese error haga el ejercicio aunque sea simbólico créame que tiene un impacto realmente pero hablemos un poquito de su candidatura aquí en Carolina sabemos que nació en Carolina por lo menos se creyó aquí en Carolina vive aquí en Carolina obviamente para poder correr en el área de Carolina ¿por qué decide correr? ¿qué usted ve en Carolina? que usted dice ¿sabes qué? yo puedo hacer una alternativa y puedo ayudar a que Carolina sea diferente lo primero que me llamó la atención Pastor fue el reto yo creo que grandes retos grandes victorias y en un momento dado las personas que estaban alrededor es un reto Carolina es muy difícil el alcalde es difícil y para poner en contexto porque hay mucho público que no conoce el alcalde aquí lleva es el hijo de uno de los alcaldes icónicos de Puerto Rico una familia Ponte como pasa en otros pueblos como Bayamón en Caguas y a través de los años pues son municipios o pueblos que se han sostenido bajo la misma insignia y bajo un grupo de personas en particular lamentablemente hemos visto como distintos grupos pues los puestos como la alcaldía se pasan de los padres a los hijos y lamentablemente hay ocasiones donde hay situaciones donde los hijos no llenan las expectativas de lo que era el padre Al Ponte de la Torre fue un gran alcalde para Carolina en los años 80 y 90 Carolina experimentó un gran progreso económico eso ya tiene récord y es la verdad pero lamentablemente cuando él fallece y el hijo toma posesión de la alcaldía lamentablemente de ahí empezó a decaer y lo vemos en la participación de los ciudadanos entre el 2012 al 2014 él perdió 7 mil votos entre el 2016 al 2020 él perdió 14 mil votos hay una tendencia de que él como alcalde en los últimos cuatro años ha perdido votos y yo vislumbro que él va a perder eso o más en estas elecciones porque ese ha sido el patrón porque la gente ha visto que no ha habido más obras allá de las que el padre dejó una de las mejores obras que usa fue el Museo de los Niños que eso lo conoce todo el mundo pero fuera de eso cuando tú le preguntas a los reporteros y yo estuve en un programa hace unos meses atrás pregunté dígame una sola obra la respuesta para todo era coqui coqui nadie sabía nadie podía mencionarme una sola obra que él haya hecho en los pasados tres cuatrenios y donde quiera que tú vas en Carolina la gente se queja de los problemas de los permisos para los pequeños comerciantes donde quiera que tú vas las carreteras en las malas condiciones en que están donde quiera que tú vas la gente se queja una de las cosas principales que yo quiero traer que es el puente peatonal frente al hospital de área ahí Federico Trilla han muerto personas que han sido atropelladas en esa intersección porque en 2015 se había separado un dinero para construir ese puente peatonal y todavía al día de hoy no se ha hecho la gente se queja del problema que hay en términos de seguridad pero el presupuesto de la policía municipal es menos de un 5% pues obviamente tú tienes una ciudad que tiene más de 150 mil habitantes es el tercer municipio más grande de Puerto Rico con un presupuesto de 334 millones y los recursos no dan abasto para proteger a la gente desde las playas hasta las montañas para el que ecuestre para el que escorre hay que mejorar en términos administrativos la forma en que se están haciendo las gestiones para que la gente se sienta que Carolina está en ruta hacia el progreso si usted fuera a decirme mire pastor si yo llego a ganar y tengo que tocar el tema de lo que pasó los otros días porque lo debía haber tocado antes pero con eso vamos a terminar de forma breve en un momento porque ya lo prometimos así que lo mencioné y no quiero que la gente diga no se tocó pero si Cobo estrella ganara usted me dice nos sentáramos a tomar un café como estamos tomando ahora y yo le pregunto así será la alcaldía todo el mundo puede tener fe tenga fe ahí usted siga ahí batallando yo creo yo creo en el rol que la iglesia y las organizaciones de base de fe tienen en la comunidad tienen un propósito importante le pregunto usted me dice mire pastor yo voy a correr y cuando corra y gane yo quisiera hacer estas dos tres cosas por el municipio que cuando ya yo no esté allí la gente diga Cobo impulsó este proyecto impulsó tal obra ¿cuáles serían esos proyectos esas obras que usted dice pastor me gustaría ver esto en Carolina pastor las tres áreas más importantes de desarrollo económico promover el turismo y modernizar la infraestructura y una de las cosas que yo quisiera que fuese el legado mayor dos cosas el legado mayor es que cuando las personas cambiar la percepción que hay del turista y del puertorriqueño cuando llega aquí que viene a visitar su isla le desea a sus familiares que llegó a San Juan y es cambiar esa percepción todos saben que el aeropuerto internacional de Puerto Rico no está en San Juan está en Carolina nuestro pueblo yo quiero que la gente llegue a Puerto Rico lo primero que vea vea rótulos vea indicaciones de que está en Carolina y se acostumbre porque eso nos ayuda a promover Carolina a nivel internacional que el turista que viene aquí para una actividad de negocios se quede y se aloja en los hoteles de Isla Verde no tenga que irse a hacer una actividad a un centro de convenciones de San Juan que haya áreas facilidades para que puedan hacer actividades de convenciones actividades de negocios que ese desarrollo económico se quede en Carolina para crear buenos empleos y modelizar la infraestructura usted va a buscar una estación para cargar carros eléctricos y prácticamente en Carolina no hay ninguna no hay semáforos solares como vemos en otros municipios hay que modernizar la infraestructura darle acceso y también transparencia yo estuve en unas vistas del presupuesto hace poco del municipio y no dejan a las personas tomar fotos ni transmitir con sus celulares lo que está pasando allí y hace falta transparencia que haya fiscalización de lo que está pasando otra preocupación que tengo en la situación del vertedero ahora mismo hay un pleito en la corte sobre una ampliación que se hizo con ese vertedero de Carolina y desde el 2015 había unas órdenes de la autoridad de expedicio sólido para que ese vertedero sea rara me preocupa la salud de los carolinenses así que podría decirte muchísimas cosas pero ciertamente modernizar la infraestructura yo creo que yo creo que eso es una de las cosas y el revitalizar el casco urbano esa es otra usted va al pueblo de Carolina un fin de semana a las 5 de la tarde eso está muerto parece un pueblo fantasma pero cuando usted va a Caguas va a Ponce otros pueblos usted ve los artistas ve los artesanos ve los kiosquitos ve la gente mayor jugando dominó ve los jóvenes jugando allí quiero revitalizar el casco urbano de Carolina que la gente vea que regresamos la alegría ese estilo de tal vez de lo que fue un momento a Ponte de la Torre que era un alcalde que caminaba que visitaba que se movía entre la gente yo quiero ser ese tipo de alcalde yo quiero ser esa alternativa para mi gente de Carolina para todos los carolinenses muy interesante nos queda poco tiempo pero quiero aprovechar y hacerle tengo que tocar el tema brevemente en estos días para aquel que no lo sepa y hago todas estas aclaraciones porque nuestro público también es muy de afuera usted estaba en una entrevista donde estaba siendo entrevistado por una persona que considero mi amigo Rubén y es más me he encontrado con él múltiples veces cada vez que pasa por aquí frente a la iglesia porque su familia vive por acá me pregunta por el templo que pasa siempre está bien pendiente a nosotros pero se situó un problema donde se volvió viral porque él lo bota o lo saca de forma muy agresiva muy alterada de su estudio por una pequeña una confrontación que hubo que se sintió ofendido por usted y demás cómo usted se sintió en ese momento qué nos puede decir qué es lo que está pasando qué es lo que ocurrió no tiene que dar tantos detalles solo verdad unos minutos nada más unos momentos nada más para cumplir con el público que quiere saber también no puedo comentar algunos aspectos porque como usted sabe hay un pleito en la corte sobre ese asunto yo me sentí frustrado en la segunda ocasión que yo traté de tocar el tema de Carolina yo entré yo fui invitado para hablar de mi candidatura no se me invitó para hablar de ningún otro asunto cuando yo voy allí y me siento la primera ocasión trato de hablar de Carolina y del alcalde y se me corta y me dicen vamos a hablar de eso después la segunda vez que intento hablar del municipio del alcalde me vuelve a cortar en ese momento algo en mí se despertó algo no anda bien de momento yo miro veo la cámara y yo me doy cuenta de que algo no está correcto lo veo que le está buscando algo en un celular en efecto está mostrando algo y la foto que me muestra tiene el nombre de una persona y por respeto y deferencia ese no era el asunto para el cual me invitó le pedí que no lo hiciera que no iba a identificar a esa persona y lamentablemente insistió y hubo un intercambio ahí yo no un momento dado sonrío no me estoy riendo me sonrío porque no puedo creer la reacción desmedida en la forma en que él reacciona nunca lo había visto de esa forma a él ni sabía que iba a reaccionar así pero esa reacción de él me sacó y me acuerdo un pasaje de la biblia que habla de la palabra blanda que aplaca la ira y si usted ve en los visuales usted ve que yo mantuve la calma yo sabía no, yo leo esta a mí me sorprendió no, me sorprendió pero le respeto por eso yo mismo no sé cómo yo hubiera actuado yo mismo yo tengo que aceptar que yo a mí a mí me sorprendió a mí me caliento de más nadie puso en duda que yo podía haber hecho muchísimas cosas yo tengo certificaciones en Krav Maga conozco artes marciales o sea podemos haber especulado de 20 formas que yo pude haber reaccionado nadie ha puesto en duda que yo podía haber reaccionado de otra forma pero yo soy un caballero soy un abogado yo fui invitado a un programa esperaba que se me diera la oportunidad de poder expresarme y vi que no me dejaron expresarme y al ver la situación pues me sonreí porque me tomó por sorpresa pero si algo en mí como abogado he tomado más de 800 deposiciones conozco el pensamiento humano y sé lo que está pasando y comprendí en ese momento lo que estaba pasando y por eso ustedes ven que yo me trato de levantar y cuando voy a salir me jalan por un brazo porque se ven los visuales que una persona me agarra no pude ni siquiera agarrar mi celular no había necesidad yo creo que no había necesidad para ningún alto de violencia eso estuvo fuera de lugar pero bueno ya es una situación que un tribunal en su momento tomará esa decisión ciertamente no era algo que yo esperaba que ocurriera lo que me sorprendió fue la reacción del pueblo yo creo que más del 90 yo recibí ese día entre 2 a 3 mil mensajes el teléfono mío estaba caliente no aguantaba y un momento hasta se apagó sobrecalentó no podía creer la reacción del público que yo no esperaba precisamente elogiando la forma y manera en que yo reaccioné porque los mensajes de apoyo reaccioné como un caballero mantuve la calma en una situación de esta y yo como abogado tengo que hacerlo nosotros como abogados en la práctica tenemos que mantener la calma en situaciones que para otras personas llegan personas que están perdiendo la casa que están perdiendo su empleo llegan personas que se sienten en una situación van a perder su libertad nosotros tenemos que mantener la calma en esa situación y pensar lógicamente no necesariamente con las emociones y yo creo que esa preparación me ayudó a mí para poder manejar la situación en ese momento y yo creo que es importante porque de esa forma podemos mirar prospectivamente cómo se manejan todas estas entrevistas o sea yo fui allí a disfrutar ese proceso poder compartir unas ideas pensaba que iban venir unas preguntas relacionadas sobre el municipio de Carolina y el tema se desvió a otro tema por razones que desconozco en este momento pero estoy seguro que en el tribunal algún día saldrán a reducir o no me están queriendo decir pero también no me preocupen el tribunal sabrá en su momento que el tribunal lo diga en su momento pero fíjese pero pastor mira el trato cordial que usted me da aquí las otras entrevistas que he tenido siempre ha sido cordial yo soy una persona sumamente cordial con todos oh y también yo aprecio a Rubén y a lo mejor no sé Rubén a lo mejor estaba en un momento de estrés o lo que haya pasado así que yo no tengo duda que es una buena persona pero en ese momento se le fue que el tribunal en su momento determine si estuvo bien o estuvo mal lo que pasó bueno como gracias por haber estado con nosotros quiero aprovechar donde la gente se puede comunicar con usted mira tenemos una página que es la página oficial de facebook la forma más fácil de buscarla porque pueden buscar un dominio que yo tengo registrado que es comandoestrella.com www.comandoestrella.com te va a llevar a la página oficial de facebook que es la página mía donde pueden encontrar tu información ideas cosas que queremos hacer para mejorar a Carolina entrevistas como esta que vamos a estar colocando allí para que la gente vaya conociendo un poquito más de nosotros y no tengan miedo en estas elecciones no prestar su voto yo no soy político vengo a traer unas ideas una experiencia yo no tengo que incurrir en la política entrar en la política pero lo he hecho porque veo la necesidad de que gente profesional como yo participe de los procesos políticos y tal vez podamos inspirar a estos jóvenes que están creciendo ahora a decir caramba la política no es mala es necesario que nosotros entremos en esos asuntos para que podamos tomar el control de nuestro futuro bueno otro día tenemos que hablar a ver de eso del voto presidencia porque tenemos que hablar si eso adelanta o atrasa la estadidad para aquellos que quieren pero no me lo conteste ahora otro día lo contesta y si no nos quedamos aquí saludos a ustedes gracias por mantenerse en contacto recuerda escríbenos comparte con otras personas estas entrevistas para que la gente pueda conocer a nuestros candidatos Dios los bendiga y los veo en la próxima